La imprudencia de algunos conductores de motocicleta sigue dejando personas lesionadas en medio de accidentes de tránsito. En horas de la mañana se presentó un incidente donde un adulto mayor resultó herido tras haber sido arrollado por un motociclista en el sector de Las Llanadas. El ciudadano de la tercera edad sufrió algunas lesiones en su cuerpo, motivo por el cual fue llevado a la sección de urgencias del Hospital Regional por el Personal de Amumet para su valoración médica. De hecho, la comunidad pide a los conductores tener mayor precaución a la hora de conducir.